Home Paint Center, Caribbean Cinemas, Glidden, PPG Paints, Darioto Paint, Meridian Events Center, presentan Muy buenas noches, bienvenidos a Top 13. Gracias por el favor de su preferencia de permitirnos durante estos seis años llegar a sus hogares con el único especial de Año Nuevo de la Televisión Dominicana. En esta oportunidad celebramos la proyección internacional de casi todos nuestros invitados, así que acomódese bien para que forme parte y disfrute esta espectacular noche. Sean todos ustedes bienvenidos, feliz año 2019. ¡Suscríbete al canal! Gracias por la sintonía a través de Color Visión Canal 9 Siempre lo Mejor y a través de nuestra página web www.colorvisión.com.do Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba top 13 oficial. Chiquitos Timban, qué alegría tenerlos en este programa top 13. Señores, pero ustedes se han robado el corazón del público, el posicionamiento de la salsa nacional e internacional y no pretenden flojarlo nunca. Mira, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos de corazón y yo creo que eso es lo que no ha funcionado. No esperamos estar aquí, simplemente hacemos nuestro trabajo, hacemos lo que nos gusta y gracias a Dios nos hemos mantenido en el gusto. Rafael Berroa, tenía mucho que oír ese nombre. Ay sí, ay sí. Contentísimo por la invitación nueva vez y diciéndole al público que gracias por tanto respaldo, por ese apoyo que siempre nos brindan. Y nosotros contentísimos y se lo devolvemos con mucha alegría y buena música, buena salsa. Vamos a hacer un recuento de todo lo que pasó durante el año 2018 que recién finaliza. Vamos a empezar por la casa, con la quinta vez que ustedes ganan premios soberanos. La primera vez que fue como revelación y luego las consecutivas como agrupación salsera. Y el 2018 no fue la excepción. Ha sido cinco galardones que hemos ganado sin esperarlo porque siempre trabajamos incansablemente sin esperar un premio. Porque el premio para nosotros es ese público que siempre nos apoya, que siempre nos brinda ese cariño y para ellos trabajamos. Pero nosotros orgullosamente nos sentimos contentísimos porque ganar nuestro primer premio como revelación del año fue algo que nos llenó a nosotros de emoción. Fue un año inolvidable y siempre lo será porque fue nuestro primer galardón. Pero estos cuatro años como salsero del año han sido fruto del trabajo, de mucho sacrificio, esfuerzo de parte de Manuel, Estumil de Servidor y todos los muchachos que componen la Chiquito Timbal, los cantantes y los músicos y nuestro equipo de trabajo. Y hay una persona que no quiero dejar pasar por alto comenzando la entrevista que es nuestro fundador, una persona que luchó incansablemente por nuestro proyecto y se fue antes de tiempo que es el señor Isidro Aponte, Chichilla Aponte. Que en paz descanse y que Dios esté con él. Sabe que todo lo que ha acontecido con nuestra agrupación se lo debemos a él, te queremos hermano, donde quiera que esté. Donde quiera que él esté debe estar celebrando que en 2018 ha sido el escenario de la consolidación a nivel internacional de la Chiquito Timbal. Con tantos éxitos, ¿por cuál empezamos? ¿Por cuál empezamos? Los creadores del sonido. Nuestro segundo hijo. No queremos menospreciar nuestro primer hijo que fue la industria cercera porque fue la forma en como nos dimos a conocer, pero los creadores del sonido tienen un toque diferente. No solo en lo musical, sino en lo sentimental. Porque es una forma de nosotros expresar nuestra vivencia desde que comenzó la Chiquito Timbal hasta hoy día, 2018. Hicimos un tema que fue la punta de lanza, titulado de los creadores del sonido, mucha gente no lo entendió. Pero lo que quisimos decir es, como dice el coro, ando con los creadores del sonido que no hable quien no ha vivido. Porque mucha gente te critica, mucha gente habla de ti sin ni siquiera saber tu situación, cómo tú llegaste ahí. Al contrario, debería de alegrarse porque no ha sido fácil, será muy fácil. Nadie se quiere poner en tus zapatos, tú te caes, pero te llena de valor, te levanta. Eso fue lo que quisimos decir. La gente lo vio como una chanza, pero en sí lo que queremos es que, si tú no sabes lo que yo he vivido, no me critiques, no hables. Al contrario, ven, anda conmigo para que conozcas. Ese fue el mensaje. Ese es el mensaje. Hábleme un poco de las nominaciones de premios internacionales de los Billboard. En el mes de marzo, abril, estuvimos nominados por segundo año consecutivo en los premios Latin Billboard como dúo Agrupación Tropical. Un logro más para nuestra agrupación y está demostrado que cuando trabaja con disciplina, con dedicación, se ven los frutos. Y este es uno de ellos, esta nominación a los Latin Billboard, que nos llenó de emoción. Y como siempre, cada vez que nos dan esta noticia, nos llenamos de alegría. Es el caso de los Latin Grammys. Cuando yo desperté, y ya en todas las páginas, estaba la publicación, el post, de que Chiquito Timbán estaba nominado como mejor álbum de salsa. Esta nominación para nosotros es muy importante porque aquí se valora la calidad musical, la calidad de cada ingeniero, cada músico, cada cantante. Y esta fue una producción que se elaboró prácticamente en su gran mayoría. Los arreglos fueron nosotros estando de gira en los Estados Unidos. Emanuel y yo pasamos algunos 15 o 20 días casi sin dormir. Porque llegábamos de trabajar, de tocar en las actividades, y nos poníamos tempranito en la mañana a producir los temas para que esta producción fuera exitosa. Y ahí está el sacrificio, el esfuerzo. Teníamos la producción hecha y decidimos no lanzarla. Solamente para darnos el gusto de grabar los violines en vivo con la Sinfónica de la República Dominicana. Chicos, esta gira por Estados Unidos, tengo entendido que fue exitosísima. Esa gira fue en febrero, marzo, ayer era que estábamos trabajando con el álbum también. Y fue una gira muy exitosa y productiva para el grupo. Y si Dios lo permite, a mediados de finales de enero, estaremos de nuevo por allá de gira. También nuestra participación por primera vez en Veracruz y México, que fue una experiencia también muy bonita. Ver ese público de México, quitar nuestros temas, corearlos y pasarla bien con ellos. ¿Algo más que quieran compartir con este público iniciando el año? ¿Qué más tú quieres decir para este año? Estamos trabajando fuerte, ya estamos ya preparando, no elaborando la producción, sino cuál es el objetivo con esta próxima producción para tener ya todo bien bonito. Donde le vamos a dar participación a compositores dominicanos. Así que todos los compositores dominicanos estaremos seleccionando temas para grabar en nuestra próxima producción. Entre ellos va incluido nuestro amigo Manny Cruz. Sí, ya eso se habló. Es una estrella, Manny. Chicos, viendo el nombre de estas dos grandes producciones, los creadores del sonido, la industria salsera, son nombres que los colocan en una dimensión estelar, como una especie de protagonistas de la música. Los creadores del sonido, como que todo lo que está, es creado por ustedes. La industria salsera. La industria, así es. Nosotros tratamos de ser un poquito, un poquito no, totalmente orgánico, nosotros es natural. La industria salsera no es algo que nosotros nos sentamos a pensar. Bueno, el ingeniero del sonido con el que trabajamos, fruto a la separación de los muchachos de la revolución, o nuestros hermanos, se viró y dijo, pero suena igual todo. ¿Ustedes son los creadores del sonido? Seguedores también. Porque comenzamos a fabricar cada uno de esos temas y fueron muchos. Se seleccionaron unos cuantos para la producción, pero fueron muchos. Y por eso nos llamaron la industria salsera en ese momento. Luego que se van los cantantes, que seguimos con el proyecto, el ingeniero técnico dijo, pero ustedes son los creadores del sonido porque se escucha igual, la identidad no se ha perdido. Entonces por eso nos apodaron los creadores del sonido. Chicos, aplaudo sus éxitos. Gracias. De cerca y también en la distancia. Les deseo muchísimos más. El orgullo es nuestro de representar a nuestro país. Eso es lo que hacemos, eso es lo que intentamos hacer, dar buena salsa dominicana. Feliz Año Nuevo, chicos. Igualmente. Gracias, felicidades para ti también. Próspero Año Nuevo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.